No se le debe de pegar a ninguna mujer que se haga mal No se le debe de pegar Porque antes de pegarle Se debe un hombre de acordar Que una mujer fue su madre No se le debe de pegar No se le debe de pegar De un rico que a mí me humillaba Su entierro yo vi pasar Uno solo le rezaba Porque tenía que heredar Yo en cambio lo perdonaba Por Dios que me vuelvo loco Y quítala de mi presencia Por Dios que me vuelvo loco No me responde mi conciencia Ni mi corazón tampoco Ay, 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 ay Y ya Dios le pide Yo creo que es mentira Ay, 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 ay Tenemos que repetir esto pregonando caramelo de la caleta al perche un fandango subió al cielo que lo cantó un macandé loco de rabia y deseo de rabia y deseo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores, porque yo me hice aquí, joder, el aplauso de ustedes, ay, ay, viva, que viva, que viva el público de Madrid. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Pepe! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ay, torre del campo te quiero Ay, mi sangre entera te llama Ay, Kiki, torre del campo te quiero Tú me diste vida y fama Pueblecito, a enero Casa del hogar de rama Pueblecito, a enero Señoras y señores Un momento histórico, auténticamente inolvidable Este duelo a base de fandangos Entre Rafael Farina y Juan Valderrama Que han estado, hay que decirlo Admirablemente acompañados por sus respectivos guitarristas Ramón Ortega y Pepe Luis Cortés Remolino Hijo También aplausos para ellos, por favor Gracias y enhorabuena No sabemos hacia dónde llevar nuestro abrazo Y nuestra admiración más profundo La verdad es que Que hay torres del campo Se abrazan de verdad y de corazón Rafael y Juan Juan y Rafael Que vengamos aquí Con Juan y Rafael Farina Pero no ves cómo disfrutan Qué caras de satisfacción Así que por lo tanto tenemos que venir otra vez ¿Ves? ¿Está hecho? Bueno, pues ya está hecho Y ya está hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!